Calma, se siente un dolor Por la traición que derrinde un amor En ese momento Piensa que todo es posible Con la sangre nueva es la fuerza indestructible En ese momento Piensa que todo es posible Con la sangre nueva es la fuerza indestructible Cuando en el alma se siente oye herida Lo que se quiere es el despedir la sangre nueva Indestructible A unidos venceremos Y yo sé que llegaré a la sangre nueva Indestructible Yo tengo la fuerza de mis camiones A mí me llaman El invencible La sangre nueva Indestructible Aunque no tengo guille de superman Y yo sé que llegaré a la sangre nueva Indestructible 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 Y yo sé que llegaré a la sangre nueva Y yo sé que llegaré a la sangre nueva Y yo sé que llegaré a la sangre nueva Y yo sé que llegaré a la sangre nueva Y yo sé que llegaré a la sangre nueva Y yo sé que llegaré a la sangre nueva Y yo sé que llegaré a la sangre nueva Y yo sé que llegaré a la sangre nueva Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.